Hola gente, estoy aquí, soy el Master con un nuevo video, Five Nights at Freddy's Sin webcam, ¿por qué? Porque esta es la cuarta vez que lo grabo La otra vez que te grabar con webcam es imposible, no puedo O porque si grabo con un programa no puedo luego superponer la webcam Porque si grabo con otro en cuanto empiezo el juego se para Un lío así en el paso, no tengo tiempo, me tengo que ir mañana de viaje A ir con la familia en Navarra y no tengo tiempo Así que esta vez va a ser sin webcam, si lo consigo solucionar para otro episodio, pues lo pongo webcam Lo siento mucho, así que vamos a empezar la noche 1 Es que ya cansa, que sí, que buscan el vigilante, dale, venga, sí Bueno, a jugar la noche 1 por cuarta vez Me cago, pesadez, en serio Estoy vigilando Voy a meter la llamada cuanto empiece Cállate, vocecilla de mierda, ¿no? Espera Pues a esperar Un tuquito Pues nada Supongo que habrá que esperar, digo yo No hay nada que hacer Mientras estos sigan ahí quietos, todo tranquilo Mua, taran, taan, taan, taan Es nada Tum, 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 tum Ya los quietecitos Nada, si no hablo mucho Ya, pues lo he dicho He intentado grabar dos veces seguidas hoy, ¿vale? Y seguidas O sea, se las acabo de intentar grabar ahora, ¿vale? Justo antes Tengo la garganta ya un poco Cansada, ¿vale? Y luego todavía más grabar para que hay tres Así que Siento mucho si yo antes de este video no hablo mucho Pero, bueno Quietecitos, ¿eh? Que tienes una chica tranquila Como vengáis aquí Dios Tortazo que os pego Dejo sin máscara a vosotros Me cago en todo Me cago en todo, ¿eh? Las dos A ver si ven que tecitos Me jode Como vengan Para que se lloren Chorriazo Vamos, que los dejo Tontos no Lo siguiente No, por favor No, por favor Venid Malditos que me aburro Venid 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 Tan, 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 tan Boni me cago en ti ¿Cómo estás? Quedecito ahí, eh Ni un paso más, Bonnie Tranquilitos, eh Tú y tú Y Foxy igual Yo tenía la noche tranquila Y... Que la otra vez En la parte anterior no me han salido Hasta pasadas las tres Bueno, por lo menos no se mueven mucho Eso es bueno Malditos fallos al grabar Es que me cago en todo Que tengo que tener Este y el de Far Cry para Mañana y pasado Bueno, mañana y pasado no Lo ha pasado mañana y... Lo siento El de mañana toca portal Mi mañana Vuestro ayer Bueno, pues... Espera La noche uno es súper aburrida No es que no hay... No es eso de... Ah, tengo que andar con la puerta Por aquí acta tata 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 tiana chica Freddy, hola No ¿Dónde está? Chica Freddy Bonnie Bonnie, puto, ¿dónde estás? Bonnie Ah, vale, está ahí, está en el comedor Un momento, si Bonnie está en el comedor Vale, chica está ahí Chica, Freddy, Bonnie y este chica ahí Vale Se ha movido o no, está ahí, vale Cuatro Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien Vale, esta noche más Ahí, ya me empieza Puedo toquilar un poco de agua porque tengo la garganta ya un poco irritada y todo Estaba hablando todo el rato Ah, la verdad Mmm, pues fijaos que es que Ah En la noche anterior Foxy estaba ya un poco salido Está en la cocina Sí Chica, no te acerques más, eh Te pago un tortazo Sí, en la cocina, en serio ¿Y por qué se activan aquí la cama? Tiene sentido Me dice que es un baño bueno, pero Que desactiven la cámara de una cocina, ¿sabes? Cuidado, voy a saber cómo hacen la receta secreta de su tarta Deténganme Vale, he hecho mal Las cinco Vale Vale, vale ¿Dónde estás ahí? Vale 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 Nada, nada, nada Ahí está Bonnie Chica Está aquí Hola, chica Foxy Ni siquiera La partida anterior me salió Foxy No llegó a vivir a por mí, pero sí salió Y esta partida está a punto de terminar ¿Verdad? Ah, mi marganta Ahora Ahora Está ahí Mi chica ahí Vale, esto no va a tardar mucho ya más Bien Gracias Bueno, pues Vale, hasta el siguiente vídeo Vale